Música Ante la realidad que hoy vive el mundo, la solidaridad toca la puerta Música La primera pregunta que nos hicimos fue ¿Y cómo vamos a comprar las cosas? Si no podemos salir, no nos van a hacer cola, imagínate tú Y entonces al aparecerse él, lo hemos acogido con mucho amor, con mucho cariño Todo comenzó una tarde, estaba conectado en mi casa tranquilamente Y vi una publicación de la periodista, del periodista temiseño, Saily Juría Que había hecho el compañero Emilio, preocupado por su situación Porque él y su esposa eran mayores de 60 años Y había salido en la ley que las personas mayores de 60 años no podían estar en la calle No podían hacer cola, efectivamente Y yo le escribí a Saily al momento, de quienes eran ellos Que me mandara a su dirección, que yo lo había ido Bueno, me ha ido a la bodega, me compró los mandados Me ha ido a la carnicería, me ha ido a la tienda Me ha comprado pollo, picadillo, perro, detergente Cuando me hace falta algo Primero que todo soy humano Y segundo, cubano Entonces creo que esto es una situación bastante engorrosa Donde nosotros los jóvenes Tenemos que dar el paso siempre al frente Me siento bien porque no fue una tarea que me indicaron No, yo me brindé voluntariamente Entonces por eso me siento tan bien La COVID-19 nos ha obligado a mantenernos alejados socialmente Pero también acercarnos por una causa A ser mejores para mejores tiempos Así lo afirman Herminio y Marta Quienes encontraron a un amigo en medio de la tormenta Desde Artemisa, Alexander Sosa y Maricé Rodríguez Sistema Informativo de la Televisión Cubana ¡Gracias por ver el video!